hola gente cómo están todos bienvenidos a peligros de gol tu canal futbolero nuevo vídeo videazo vamos a reaccionar a la hinchada de san martín de tucumán en su recibimiento frente a belgrano de córdoba un partido importantísimo pero terminó ganando san martín por la segunda categoría del fútbol argentino porque digo que es recalco que es la segunda división porque no les importa nada gente no importa si están en primera están en segunda banca ni banca las hinchadas argentinas en tucumán se sabe y ya lo sé yo también hace tiempo es increíble la pasión cómo se vive el fútbol y este vídeo obviamente va a quedar súper demostrado en esta ocasión por la gente de san martín lo hemos hecho con otras hinchadas también hay algo del grano en el canal también así que si estás viendo este hizo del grano también y si sos del clásico rival de este atlético tucumán también hay un vídeo acá para ambos que se lo deja por acá y en la descripción también le voy a dejar el link donde es una especie de duelo de hinchadas algo por el estilo una reacción a las dos hinchadas de los clubes más importantes de tucumán a mi entender perdón si estoy viendo algún sentimiento este en el supuesto caso me pueden dejar por instagram también el mensaje privado algunas sugerencias y algún otro equipo tucumano que ahí este mete pelea este para poder reaccionar a ellos también más que bienvenido en los comentarios acá también dejando todo su apoyo este al club de que sean hinchas así que todo será más que bienvenido vamos a relacionar entonces a este gran 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 recibimiento del cual vi poco me dejé lo mejor calculo yo para reaccionarlo y compartirlo con ustedes espero les guste tanto como a mí este vídeo si es así obviamente me pueden dejar ese tremendo like ayuda muchísimo suscríbanse activan campanita para estar notificados de cuando hay nuevo vídeo de sí pero para qué quiero estar notificado cuando hay nuevos vídeos primero que suscribiéndote me ayudas un montón segundo estando notificado este es gratis además ya no implica nada vas a estar viendo más vídeos de este estilo si es que te gustan obviamente y nada además vamos a estar en catar vamos a estar viendo uruguay en fase de grupos y octavos de final anuló mufa espero que la celeste llegue a octavos de final pero además vamos a estar en todo el ambiente ahí van a estar la hinchada argentina o estar haciendo muchos vídeos así viviendo la experiencia así que no te lo puedes perder si activaste la campanita y te suscribiste no te lo vas a perder sin más gente sin más ahora sí vamos a ver y reaccionar a la hinchada de san martín de tucumán estos tremendos cracks la verdad me saco el sombrero mi poco ya también en pantalla algo de lo que se viene tremendo tremendo vi 5 10 segundos y jefe y qué es esto y acaba la emoción san martín de tucumán nos recibía belgrano de córdoba miren lo que es esto gente la ciudad del algo dice la bandera no lo puedo llegar a ver todavía bengalas de humo cortes especiales tremendo trapo estadio azul partido importantísimo bueno a ver qué me dicen los cometeros que me digan que dice la bandera la ciudad de la no logro ver ahí por todo el quilombo está haciendo la gente de san martín de tucumán miren lo que es ese estadio impresionante están locos tucumanos tengo un amigo tucumano tengo varios pero hay uno que decía URA ustedes también dicen así bueno una cosa impresionante la verdad si estuviste en el estadio por favor comentamelo si lo perdiste comentame igual como viviste esto porque es una cosa impresionante con todo este marco San Martín no podía perder no perdió pero mira lo que es esto de verdad una cosa de locos ese trapo la verdad estaba precioso todo el entorno todo el entorno es lo que es se cae, se cae, se cae pedazos eh que grande el santo eh el santo tucumano impresionante la hinchada la verdad el video es la verdad que súper largo vamos a dejarlo un poco por acá igual ya después mostrará un poquito este por lo que pude ver del comienzo del partido pero es una cosa impresionante la verdad no 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 la verdad que es impresionante la verdad que me encanta ver estos videos me encanta ver estas estos recibimientos una cosa de locos remarcar de nuevo gente segunda categoría de fútbol argentino uno piensa en una categoría bueno la gente le interesa menos no que le va a interesar menos peor o sea mejor peor como le quieran llamar una cosa de locos se caía el estadio a pedazos ganó el santo y este bueno en la lucha calculo yo por volver a primera división por qué no impresionante impresionante la verdad que no tengo sombrero pero me lo saco ya me lo saqué antes por la gente de San Martín de Tucumán lo dije antes y no lo dije lo digo ahora en Tucumán es una cosa de locos como se vive este la pasión por el fútbol no es en toda Argentina pasa en Rosario lo sé pasa en Buenos Aires y en otras provincias de la Argentina claramente pero ah lo que pasa en Tucumán es hermoso la verdad este impresionante dije no no puedo no reaccionar pasaron ya un par de días pero este no estaba enterado me enteré así como iba haciendo un poco de zapping en internet y nada me encontré con esta hermosura dije no no cinco segundos me mató y vamos a hacer un poquito más porque es una cosa de locos así que nada impresionante la gente de Tucumán de San Martín en este caso un saludo a toda la gente de Tucumán a lo mejor algún día podamos estar por esos lados la verdad que tampoco estoy en Uruguay como para decir bueno me pego un buque y después me muevo hasta allá estoy bastante más lejos pero nunca digas nunca gente a ver hasta dónde el fútbol nos puede llevar me va a llevar a Qatar ahora en noviembre así que me va a llevar me va a llevar yo a pulmón pero se entiende no así que nada gente espero les haya gustado este videazo bueno el videazo es el que vimos no sé si el todo es conversación fue tan videazo para ustedes espero que sí se fue así tremendo like es gratis me ayuda muchísimo para seguir creciendo suscríbanse para ser parte también de esta comunidad futbolera para que el canal siga creciendo y seamos una comunidad más grande sigamos reaccionando a este tipo de eventos que son las hinchadas la verdad que es lo mejor de fútbol gente todo el folclore todo lo que envuelve el fútbol y la pasión este es lo que para eso estamos gente así que vamos arriba este suscribanse activen campanita yo me paso a despedir nos estamos viendo la próxima vamos que vamos chau chau chau